Si tu ex te estuviera viendo ahí, ¿qué le dirías? De lo que se perdió, ¿no? No, a lo mejor, de la que se libró, a lo mejor. Y si pudieras decirle algo a tu ex, si lo tuvieras aquí enfrente, ¿qué le dirías? Tú te lo pierdes. Chica tu madre. No vi yo quién perdió. ¿Has tenido una relación tormentosa o nunca? Sí, sí. Te quiere pero lejos, cabrón. No sean culeros. No se pasen de verga. ¿Tú has sido infiel? No. ¿Tóxica? ¿Tóxica? Sí. No se vale tener amigos, no sean tóxicos, ¿qué les pasa? Nos conocimos bailando. Ve, enséñanos cómo le hiciste para enamorarnos. Ya que bailar a ti. ¿Mí? ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Mario! Este episodio de Roast está hecho desde el Parque México. ¿Por qué estamos aquí, Tyler? Pues mira, aquí se encuentra el amor bastante fácil, pero yo quiero encontrar a alguien que no tenga eso, güey. Eso creen las personas. Es que los enamorados creen que va a ser para toda la vida. No es fácil, ¿eh? Que pueden seguir amándose para siempre, pero se van a acabar bloqueando. Idiota. Entonces, vamos a entrevistar a todas esas personas que estuvieron en la ilusión del amor, que creyeron en alguien. Pendejo. Y que los dejaron, que los rompieron, que los dejaron destrozados sus corazones, que se acabaron bloqueando. Vamos a descubrir historias de mexicanos despechados en el Parque México. Vamos a escucharlos. Vamos a ir. ¿Tú has estado enamorado? Sí, pues yo creo que lógicamente sí, ¿no? ¿Actualmente estás enamorado? No, actualmente no. Bueno, sí estoy enamorado, pero de la vida. ¿Quién fue tu última pareja? No, ya tiene como cuatro años de eso. ¿Ella te dejó o tú la dejaste? Yo la tuve que dejar. ¿Por qué la dejaste? Por el motivo de la pandemia. ¿Pero y luego por qué no regresaron, si ya se acabó la pandemia? Sí, pero es que ahora sí ya se me complicó, ya no pude regresar para allá. ¿Cuál es la peor mentira que te dijo tu pareja? Oh, gole. Fue mi esposa. Y la peor mentira que me dijo es de que cuando se embarazó que iba a ser niño. Y yo empecé a comprar cosas para niño, ¿no? Y cuando en realidad no fue así. Pero ella no sabía si iba a ser niño, ¿no? No, o sea, no sabía nada más que se aferró de que iba a ser niño, niño, pero esa pienso que fue la peor mentira que me... ¿Por qué te separaste de tu esposa? Por complicaciones, no. Y a lo mejor también por mi manera de pensar, ¿no? Y de ser. ¿Cómo te enamoró ella a ti? Yo antes, bueno, yo me dediqué a la carnicería. Y yo cuando entré a trabajar a una carnicería, al lado había una fonda. Y ella iba a ofrecerme el café o el... Y ahí fue donde surgió que me enamoré de ella. ¿Y cómo la enamoraste tú? O sea, de hecho ya su tirada de ella era, este... Que vio me enganchara con él. Ah, ella es la que estaba encima de ti para que te enganchara. Y por eso fue que... ¿Usted estabas muy galán o qué? Y ya después ya empezaron los problemas y ya no funcionó. ¿Cuánto tiempo de matrimonio tuvieron? Estabas. Cinco años. ¿Y cómo le haces para superar eso que duró cinco años y donde había mucho amor? Eso solamente con el tiempo, amigo. El tiempo te va dando eso. Si tu ex te estuviera viendo ahí en esa cámara, ¿qué le dirías? Híjole, me la juventud es muy difícil. No, pues que sea muy feliz, ¿no? Dondequiera que se encuentre. Y que la sigo... Bueno, no la sigo queriendo, pero le deseo lo mejor de lo mejor. De lo que se perdió, ¿no? No, a la mejor de la que se libró. A la mejor se libró. ¿Cuál es la peor mentira que te ha dicho tu ex? O uno de tus ex. ¿La peor de las mentiras que te hayan dicho? La peor de las mentiras... Me dijo muchas, por eso es mi ex. ¿Cuál fue la peor de ellas? Así la que dijiste, güey, gravísimo. No es lo que estás pensando. Y sí era lo que estaba pensando. ¿Te engañó? Me engañó, sí. ¿Te fue infiel? ¿Una o varias veces? Varias veces. ¿Las tenemos contadas? No, perdí la cuenta. Ay, cabrón. ¿Y por qué te enamoraste él? ¿Qué hizo para atraer tu atención? Pues al principio era muy lindo, muy atento. Cuando las personas quieren conquistarte siempre muestran lo mejor de sí. Y con el tiempo van cambiando. ¿Tú podrías decir que él cambió por otras personas o cambió porque dejó de ser el que tú conocías? Más bien nunca lo conocí, ¿no? Las personas nunca terminas de conocerlas y no cambias, siempre eres el mismo. Y si pudieras decirle algo a tu ex y lo tuvieras aquí enfrente, ¿qué le dirías? Tú te lo pierdes. Sí, la neta, la neta. La neta es que sí. Es una verdad que para todos los exes se están perdiendo de una chulada de personas aquí. ¿Estás enamorada? Sí. ¿Cómo le hizo para que te enamoraras de él? Pues él es actor. Pero un actor te puede decir una mentira de una forma muy profesional, serte infiel y que le creas. ¿Estás consciente de eso? ¿Cómo le vas a hacer cuando actúe como si te quisiera? Es una buena pregunta, sí me lo he preguntado. Pero se siente cuando es algo genuino. ¿Has tenido una relación tormentosa o nunca? Sí. Sí. Cuéntame un poco, ¿por qué terminaron? Dime, por favor. Por tóxico. ¿Qué es tóxico? ¿Qué te hacía? ¿Qué te decía? Pues me checaba cada rato los mensajes, dónde estaba, quién era mi amigo, qué por qué lo veía a él primero y no a mi novio, o sea, por qué no a mi pareja. O sea, cuando en realidad, pues mi amigo me lo encontraba, o sea, la que, por la razón, por la que cortamos, fue que nos encontramos. Yo estaba en un lado, él llegó, vamos a tal lado, sí, ok, mi amigo. Y mi novio en eso me marca, me dice, ¿por qué estás con él y no conmigo? Yo, pues, ¿por qué llegó? ¿Por qué me lo encontré? ¿Por qué tú no estás aquí? Y, pues, ya, se armó la de Dios Padre y le dije, ¿sabes qué? Yo estoy aquí, y ya. ¿Tú eres un poquito tóxica también o no? La verdad, la verdad. La verdad, no, o sea, así como él, no, o sea, yo... ¿Tantito sí? ¿Con él no? ¿Sí le hiciste una escena en algún punto? No, a él no, a otros. ¿A otros? Pero aprendí a ya no hacerlo. Oye, si tu ex estuviera viéndote en esa cámara, ¿qué le dirías? No me veas. Bueno, no, pues, que te agradezco este tiempo, el tiempo que compartimos, aprendí mucho, pero ya, ahí, ese tiempo ya se cumplió. ¿Ya no lo quieres ni tantito? Lo quiero, pero no es algo que me gustaría tener cerca, una persona cerca, ya no. Te quiere, pero lejos, cabrón. ¿Cuál fue la peor mentira que le dijo una expareja suya? La peor. Que son fieles y pura mentira. Esa fue la peor mentira que le hicieron. La peor mentira y que me mientan que digan, por decir, un préstamo en el banco. No, le sacaron dinero. Bueno, a mí no me sacaron dinero, a él pidió un préstamo en el banco. ¿Para otra? Pues quizá para otra o para otro, quién sabe, pero... Oh, que se vaya la chingada ese hombre. Qué mala onda, ¿y su esposo de hoy? No, mi esposo, mi esposo fue el que hizo eso. Ah, mi esposo. ¿El de hoy? El de hoy, mi esposo, mi esposo. El único esposo. ¿Sigue con él? Sí, con él. Ok, ok. ¿Por qué entonces no le puedo hacer esta pregunta? Porque no ha terminado con su ex. Yo odio la mentira, odio la mentira. Ok, ok. Y ya le han mentido muchas veces, me imagino. ¿Cómo le enamoró a su pareja? Pues, por su manera de ser, como era. ¿Y algo cambió en eso, como lo conoció así de lindo, romántico, caballeroso? Es que él sigue siendo como era. Lo único que yo descubrí, lo mentiroso que es, que no lo había dado cuenta antes. ¿Lo acaba de descubrir? Sí, después de 12 años. ¿Y ya sabe qué va a hacer con esa mentira? ¿Todavía no lidia con esa...? O sea, es aceptar que es una persona así y él nunca va a reconocer su error, que está mal. ¿Cómo te llamas? Dionisio. Oye, Dionisio, ¿tú estás enamorado? Sí, estoy enamorado. Muy enamorado. Muy enamorado. ¿Es el amor de tu vida? Ya no está en mi vida. ¿Cómo? No está en mi vida. No está en tu vida, o sea, es tu ex. Puede decirse que sí. ¿Cómo te enamoró tu ex? Nos conocimos bailando, nos conocimos bailando. ¿Y así la enamoraste tú también? Sí, pues tengo unos pasos secretos por ahí. A ver, enséñanos cómo le hiciste para enamorar. No tenía que bailar a ti. ¿Mí? A ver. ¡Oh! ¡Se puso cachonda la vaina! Siéntate, por favor. Ah, pero con pantalones, ¿no? Sí. Ah, para esto es que te sientes. Siéntate. ¿Me siento? Tú siéntate, Mario. Ah. Todavía no estoy enamorado, ¿eh? Oh, my God, man. ¿Ya acabaste? No. ¿Y con eso se enamoró? Sí. No. Pues qué fácil. Qué enamoradizo, ¿no? ¿Enamoradizo o enamoradiza? Enamoradiza. Enamoradiza. Ella se enamoró de ti. Yo no me hubiera enamorado de ti, la verdad, por eso. No, o sea, una segunda oportunidad, ya no, o sea, es amor a primera vista, ¿no? Yo me lo digo. Ah, te dio una segunda oportunidad. Esta es la última que te voy a dar. O sea, ¿y tú crees que con esto me voy a enamorar? Obviamente, claro que sí. Claro que no. Un hombre que sabe bailar enamora. Pero tú no sabes bailar. No, no, no. ¿Por qué ella no está contigo? ¿Que ella no bailas o qué? Se fue a Tulum. ¿Cuál es la mentira más grande que te dijo? Estaba embarazada y se metió con otra persona y no me dijo. Estaba embarazada de mí y se metió con alguien más. Con alguien más. ¿No se la perdonas? Se la perdoné, ¿cómo ves? Y luego arreglamos las cosas y al final se fue a Tulum. ¿Y ya no tienes contacto con ella? Ya no tenemos contacto. ¿Cómo le hiciste para superarla? Estoy en ese proceso. ¿Cómo lo llevas? Ejercicio, seguir actuando y música. Si estuviera ahí en esa cámara, ¿qué le dirías? Híjole. Este perdón no vuelve. De plano. Pero tú crees que está esperando que tú la perdones. Yo tendría que perdonarme. ¿Ya te pidió perdón? No, no lo hizo. Pues probablemente le dé lo mismo, ¿no? Probablemente sí. ¿Cómo él va a hacer para seguir viviendo con eso? Seguramente encuentro a alguien más que quiera bailar. Mucha suerte. ¿Cuál es la peor mentira que le has cachado a un ex? La peor, así que la que dices, wey, hiciste que te odiara. Desahógate. Nada más somos amigos. Así. Nada más somos amigos. Me ha tocado. Esa es la peor que has cachado, la peor. Sí. La peor, la peor. Pues sí, porque luego los veo como mensajeándose y toda la onda y todo eso, sí. Ya lo mando a la onda, obviamente. ¿Por qué terminaste con tu ex? Muy machista. Muy machista. ¿Qué fue la peor acción que tuvo que tú dijiste, fuá? No puedo pasar tiempo con las amigas. ¿No te dejaba ir con tus amigas? No. Me quería tener aquí, todo el tiempo, aquí. Ay, qué hueva. No, 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 qué hueva, qué horror. Sí, sí, sí. ¿Y tú no le hiciste nada a él? No. ¿Sinceramente? No, pues así, sí, soy así como personable, como con todos, hablo con todos y no le cayó bien. Y así como los conocimos él y yo, pues no le gustó que andaba así yo con los demás. Ajá, vaya, pero se vale tener amigos, no sean tóxicos, ¿qué les pasa? ¿Y tu pareja actual cómo te enamoró? Por su manera de ser. ¿Sí? Tiene un corazón más bonito. ¿Qué es lo que tiene? Que dices, güey, tiene esto que no tenían los demás con los que saliste, las demás personas con nosotros. Paciencia. ¿Te tiene mucha paciencia? Mucha paciencia. Te tuvo la paciencia y es cero tóxico. Hola, ¿cómo te llamas? Me llamo Jed. Jed, sí. ¿De dónde eres? Soy de Nueva York, en Nueva York. Brooklyn, yeah. ¿Estás en Love? Oh, sí, sí. Ella vive en Nueva York, sí. Pero ella no amo yo. Ella tiene un novio. Ah, pero entonces, pero ella no te quiere, no está enamorada de ti. Tú sí estás enamorado de ella. Ah, yo trabajo con ella. Ella es muy bonita y muy guapa. Ah, bueno, yo y ella mucho tiempo, juntos, juntos, y los otros. Pero, ¿cómo le hiciste? ¿Cómo haces para que ella, con pareja, con boyfriend, esté besándose contigo? No tengo ni idea. Si ahorita te está viendo ahí, ¿qué le dirías? Ella te está viendo ahí. Sí, sí. Sí. Emma, yo te amo. Por todos los días. Y, uh, for the future. ¿Alguna vez has tenido una novia que te haya engañado? Sí, es muy, uh, peligroso, ¿sí? Ah, has tenido algo. Yeah, yeah. Es un poco, uh, scary. Ah, ¿qué le dirías a tu ex? Chica tu madre. ¿Tienes novio? Es complicado. ¿Por qué? ¿Te pidieron que fueras novia? Eh, sí, pero estamos enojados. Oh, my God, man. Oh, my God. ¿Estamos enojados? Sí. ¿Qué tan enojados? Pues, no sé. Como para decir que ya no sabes si es tu novio. A ver, ¿puedo saber qué pasó? No. ¿Muy grave? No es grave. ¿Cuál es la peor mentira que te han dicho? Ya sea él o una ex, un ex. Pues, ocultarme cosas. ¿Qué es lo que te ocultaron? Así lo peor, lo más grave. Una cosa grave que me ocultaron fue... Cuéntanosla. Si quieres o puedes. Que tenía alguien en su casa. Me dijo, no te mentí, solamente se me olvidó decirte, pequeño de ti. Y era mujer, ¿no? Sí, no, gravísimo, gravísimo. ¿Cómo se le va a pasar a alguien decir, oye, estoy con una mujer en mi casa? ¿Cómo lo descubriste? Pues, después fue saliendo, así como de que, ah, no, pues la llevé a la plaza y yo así de... Guau, pero ¿cómo que permitiste que...? O sea, ¿cómo? Sí, pues sí. Y aunque sepas que no pasó nada, pues, como... ¿Eres su mejor amiga o algo? No. Nada de conocer. No, no, menú. No, obra de caridad. No. Ah, ja, 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 ja. ¿Se la prestaste tantito? ¿Qué rollo? A ver, sí. Ok, ok, y ahorita con tu pareja actual. O sea, ¿estás pensando en terminarlo? No sé. Mira, yo te voy a dar un consejo. Si no te engañó, no creo, nada es tan grave, nada es tan grave, te lo juro. Yo creo que todo tiene solución. Si no fue una infidelidad, tiene solución. Va, si no fue un patán, si no fue un machito, si no te golpeó, si no hizo algo de verdaderamente grave que no tenga una solución ni un perdón. Yo no lo perdonaría, de ahí en fuera yo te aconsejo que busques la manera de hablarlo, de resolverlo. ¿Tienes algo que decir a tu ex o a tu novio incluso? No sean culeros. No se pasen de verga. ¿Estás enamorada? Híjole. No sé. ¿Has estado enamorada? Claro. ¿Y qué es estar enamorada? Perder la cabeza, podría ser. ¿Y en algún momento recuperaste la cabeza y dijiste, híjole, ya voy a terminar con el amor de mi vida? No. ¿Sigues enamorada? ¿Ya encontraste el amor de tu vida? No lo sé, es que siento que el amor de tu vida como que te cuida, ¿no? Te trata bien, o sea, procura como no perderte. ¿A ti te han cuidado, te han tratado bien y no te han sido infieles? Eh, en veces. ¿Te han sido infieles? Sí. ¿Y cuál fue la peor mentira que te dijo para que no te dieras cuenta? Ay, pues es que hubo una vez que llegué a su casa y había como cabello de otra morra, pues de otro color, ¿no? Y yo así como de... ¿Qué le dijiste y qué te dijo? Dije, oye, es que anda, ¿no? Con eso. Y me dijo que se me ha quedado una amiga en su casa, pero que no pasó nada y yo así como de... ¿Se la perdonaste? Pues sí. ¿Cómo te enamoró? Este... pues no sé, o sea, como que solo platicábamos y salíamos y nos fuimos enamorando poco a poco. ¿Así lo enamoraste tú también a él? ¿O tenés una táctica secreta para enamorarlo? No, pues solo como que fluyera. ¿Crees en el amor? Sí. ¿Qué le dirías ahorita si estuviera ahí en esa cámara, te estuviera viendo? ¿Qué le dirías a ese ex? Pues nada, que se cuide y que espero que todo vaya mejor, que se sienta mejor. Y pues espero que haya cambiado, ¿no? Mejorado. ¿Tú tienes pareja actualmente? No. No. ¿Por qué? Pienso que no es el momento. Todavía no llega. Oye, ¿cuál fue la peor mentira que una ex te haya dicho? Que estaba en el trabajo. ¿Y en realidad dónde estaba? Pues no sé, pero en el trabajo no estaba. O sea, te estaba siendo infiel. No, estoy diciendo eso porque, pues no, sí. Pero pues sí, sí me di cuenta que no estaba en el trabajo. Oye, ¿y si la tuvieras aquí le dirías algo así? No fui yo quien perdió. Men, bien ahí, bien ahí, mi pana. Oye, ¿y qué buscarías en la siguiente persona que venga a tu vida buscando como el amor contigo? Pues que... ¿Qué le pedirías? Que no, es que, o sea, son cosas que no se piden. Si definitivamente una persona como que no llega a ofrecerte tranquilidad o alguna estabilidad emocional, pues no hay que perder el tiempo. ¿Estás enamorada? ¿Ahorita? Un poco, sí. ¿De quién? ¿Cómo? ¿Te digo la persona así exactamente? No, si quieres, si no, no. Sí, un hombre que no es de aquí. ¿Dónde es? De Irán. De Irán. ¿Y cómo lo conociste? Pues yo soy músico, lo fuerte mío es la música persa. ¿Y él vive en Irán? Sí. ¿Y cómo el amor a distancia funciona? No tenemos amor a distancia. ¿Entonces? Está ahorita en pausa. ¿Qué te enamoró de él? ¿Qué me enamoró de él? Muchas cosas. ¿Cómo se te puede enamorar de ti? Creo que una importante es la música. Es como ver a la persona espiritualmente a través, cuando se expresa en el arte. Puede ser la música, puede ser cualquier otra. Pero crear música, o sea, no que me guste la música. Si a mí me gusta Peso Pluma, ¿no te voy a enamorar? No. Claro. Creo que no necesariamente la música, sino cuando un músico está tocando, así te llega, entra. ¿Crees que sea el amor de tu vida? Ah, ya sé cosas y sé que todo él no es. ¿Tuviste un amor de tu vida en algún momento? Va a venir. Estuve casado y me dijeron, ¿sabes qué? Vamos a separarnos. Mentiras. No hubo infidelidades, nada. Vaya, qué perfecto suena eso. ¿Y por qué terminó con su expareja? Cuestiones de trabajo. O sea, no había una relación... No buena, constante. O sea, a distancia tampoco creo que funcione. ¿Qué podría decirle ahorita a su expareja? Si la tuviera enfrente, ¿qué le diría? Me la llevo a encontrar, la saludo, no hay ningún problema. ¿Sí? Ah, lo sano, lo sano. Sí, 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 o sea, completamente ningún problema. ¿Y con su pareja actual tiene hijos? No. ¿A usted? Oye, estoy enamorado. Se acaba de enamorar, o sea, acaba de hacer la pareja. ¿Cuánto tiempo llevan? Unos años. Son años. Ya, yo digo que ya boda. No, sigues enamorado. En la primera vez estuve mucho tiempo conviviendo. Luego nos casamos y luego se deshizo. Viviendo en la misma casa había días que no nos encontrábamos por los trabajos. Yo llegaba tarde, ya estaba dormida. Me tenía que salir yo temprano y ya seguía dormida. Ella trabajaba en una tarde y ya cuando llegaba, ya no había encuentro. No coincidían en horarios para poder tener ese amor. Oigan, qué grave. ¿Estás enamorada? No. ¿Has estado enamorada? Sí. ¿Y por qué ya no estás enamorada? No sé. Quiero decir, estoy en amor con la vida. No tengo un partner ahora mismo, pero sí. ¿Has tenido un abuelo en el pasado? Sí. ¿Y por qué terminaron? Creo que nuestras vidas creyeron aparte y era mejor no estar juntos. ¿Alguna vez te mintió? Oh, sí. ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? ¿Cuál fue el strong lie? Cheating. Cheating. Sí. ¿Y qué hiciste? Yo estaba triste. Y luego me di cuenta que él le lloró porque no estaba feliz. Y él no tenía el poder de salir cuando estaba feliz. Y era solo un signo de que necesitamos partar. Si él estaba ahí, ¿qué le dirías? Espero que te está feliz ahora. Creo que todos los deberían estar feliz en la vida. Y cuando hacen algo así, es solo un signo de que no están con la persona correcta o que deberían estar explorando otras opciones. Y no tengo niñas niñas. ¿Tú eres de las personas que nacieron siendo alérgicas a muchas cosas? Sí, a los gatos, al clima. ¡Qué horror! ¿De casualidad no naciste siendo alérgica a los novios? Sí, también. Ok. ¿Actualmente tienes alguna pareja? Sí, estoy saliendo con alguien. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo llevas? Meses. Meses, ok. ¿Cuál ha sido la peor mentira que te ha dicho un ex o un exligue, una expareja que está en un lugar y no está ahí es la típica ya me lo han dicho varias veces pero en realidad dónde estaba por cuál fue la necesidad por mentirte que estaba en ese lugar pues es que estaba de viaje y me dijo que estaba en un evento porque bueno yo soy bailarina de ritmos latinos en tal evento y yo ok y por ciertos amigos me di cuenta que él no estaba ahí porque pues todos meses que en este evento no está y estaba en otro lado con sus amigos haciendo cosas extrañas wow se puede saber qué cosas con otras chicas con otras personas estaban en un table y yo esa ha sido la peor de las mentiras que te han dicho pues bueno de las que me acuerdo sí y alguna escena que te hayan hecho de serán celosos tus ex si son bailarines y son celosos estás diciendo que los bailarines 11 o sea ahorita mismo las personas que están aquí bailando son celosísimas somos una comunidad bastante grande pero sí celosas entonces no sé si gente tómenlo como en cuenta no anden con un bailarín son tóxicos tú también bailas entonces tú también eres tóxica pues yo no me considero la verdad la verdad alguna vez le has hecho una escena alguien ahí te va yo creo que todos somos de acuerdo con quién estamos puede ser una muy buena persona pero también puede ser una persona muy tóxica si esa persona saca lo peor de mí sabes que creo que eso ya queda en cuestión de la o sea si le das pie a que la relación sea tóxica tú te conviertes en alguien tóxico si da pie a hacer algo sano te puedes convertir en una persona para la relación sana y porque ya lo he hecho o sea no voy a decir que no a ver a ver cuéntanos una 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 de tus así de las escenas que hasta el día siguiente dijiste madres me pasé güey este yo estudié actuación y una vez por por celos me puse a llorar o sea cuando realmente no lo sentía porque pues él ya me había usa fue como regresársela sabes porque lloraste o sea cuál fue la escena porque el primero me fue a jalar de donde estaba bailando bachata y me dijo de no no es posible que bailes así con las personas y que no sé qué entonces yo me enojé y después vi que estaba bailando con otra chica y también o sea le dije no es que pues no se vale y me puse a llorar así como afuera de él de rinchas sí así sí huevo que sepa qué es lo que tiene no sé eso fue lo como lo más vergonzoso que hice que la verdad sí me dio pena y dije ahí no puede ser o sea ni siquiera sentía como como esa emoción pero lo hice estás enamorada no tú no layer layer you're in love no 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 very early stages early stages pero pero es amor has estado enamorada sí cómo dejaste de estar enamorada siempre hacen algo que te decepciona que te hicieron ay dios no 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 hay que hablar de eso como cómo te enamoró creo que a mí me atrae mucho como cuando cuando hacen cosas por ti o sea act of service no como que no sé como pase a mi perro veces o hacer cosas que sabe que necesito hacer y alguna vez te fue infiel o sea no el que yo sepa no sé tú has sido infiel no tóxica tóxica sí cómo es ser tóxica un poco intensa no sé si te estuviera viendo en esa cámara qué le dirías a tu ex no sé no tengo nada que decirle los comentarios odias no lo odio lo desprecias no simplemente no no me importa como que pasó a ser alguien nada en tu vida exacto como que no tengo ningún mensaje que estás esperando para enamorarte ah kindness ya that's mainly a you toxic no i think i used to be i think i used to be but now i'm great y qué chismes hay en la condesa estuvieron buenos sabes que más que yo me emputé hijos de la verga porque eso no no a ver a ver a ver no te pongas así a ver aquí estamos hablando de amor es la semana del 14 de febrero por favor pero no sean infieles hijos de puta ya perdón ya me controlo gracias por ver roast sigan viéndonos suscríbanse denos like compartan nuestro programa véanos y díganos qué más quieren vamos a seguir contando chismes de la ciudad de méxico y de todo el país no sean infieles adiós adiós